Sí, como dijimos en la nota anterior, fue un proyecto de un humedal para reutilizar el agua del comedor y que sirva de riego para la huerta que tienen nuestros niños en los talleres. Y se involucraron muchas instituciones, CAFE con sus ingenieros, con el señor Azueta, que vinieron a ayudarnos porque si bien se tenía idea del proyecto, no teníamos los conocimientos técnicos para llevarlo a cabo. Y también necesitábamos de gente que colaborara con el trabajo y se ofreció gentilmente el jefe del regimiento con sus soldados porque son los padrinos de nuestra escuela y se interesaron en el proyecto y vinieron. Y también de obra sanitaria, la señora Vanessa Leonardelli, que fue a ver a la Feria de Medio Ambiente y quedó muy entusiasmada también, nos donó gran parte del material, todo lo que es cañería y demás, y cemento y eso, para la obra. O sea que, como digo, es un trabajo en conjunto, ya está todo el pozo hecho. Hoy llegó lo último de arena y piedra, así que ahora ya se vienen a empezar, digamos, con el hormigón y con el relleno y demás. Y en pocos días ya se va a ver la obra concretada, que ahí lo vamos a invitar para que lo vean terminado. Eduardo, bueno, la importancia de que se unan las instituciones, las voluntades, por sobre todo las cosas de las personas encargadas de las instituciones, para que esto se concrete. Sí, un proyecto de la escuela y mucho empuje. No nos queda otra que ponernos a trabajar a todas las instituciones. La verdad que cuando vemos gente con ganas de ir para adelante, por supuesto que hay que acompañar. Y con nuestros técnicos, que son técnicos que también vienen tomando tecnologías nuevas, un mundo que viene en plena transformación. Y esto que es una solución concreta para la escuela, además tiene todo un sentido pedagógico, muy concreto, muy interesante, que tiene que ver con el cuidado del agua, con el cuidado del ambiente, de ver cómo de un problema se puede convertir en una solución de fluentes líquidos a fertil riego, al riego de una huerta escolar. Así que esa es la línea de trabajo donde mejor, más cómodos nos sentimos. Para entender qué es lo que se ha hecho. Bien, buen día, buen día. Le voy a explicar sintéticamente cómo funciona un biofiltro y cómo está constituido. Los biofiltros son proyectos de ingeniería que se utilizan para reutilizar el agua, degradar la materia orgánica y poder utilizarla como fertil riego o directamente poder ser volcado al medio ambiente. Son sistemas que son muy amigables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque utilizan procesos naturales de biodegradación de plantas, generan lo que es la fotosíntesis de las plantas. Vale decir que el dióxido de carbono que genera la degradación de la materia orgánica es absorbida por la clorofila y emiten al medio ambiente oxígeno. Vale decir que está mejorando lo que es el medio ambiente en detrimento de lo que tiene que ver con la materia orgánica. La materia orgánica está constituida con proteínas, carbohidratos, grasas y diferentes tipos de compuestos que son biodegradables. Las plantas tienen una serie de microorganismos que a su vez degradan la materia orgánica y generan agua y dióxido de carbono. A su vez tiene oligoelementos, como bien decía Eduardo, que se utiliza como fertil riego. Vale decir que son oligoelementos, son minerales esenciales para poder mejorar lo que tiene que ver con la vida del medio ambiente. Entonces, en la actualidad lo que se denomina en estos sistemas son economías regionales o economías de utilizar el agua, de reutilizarla y bajar los costos de reuso del agua en una institución como una escuela, en hoteles, en bungaló, en complejos turísticos. O sea, es aplicable para escalas medias, no grandes escales como una localidad, pero para escalas medias en el cual se puede reutilizar el agua y poder darle un buen uso, digamos. Eso es el sistema básicamente, o sea, muy sintético. ¿Y para qué sirven estos sistemas de biohumidales? Bueno, lo que falta ahora por terminar es, bueno, primero sacar el agua que se inundó a la zanja ahí donde está el biofiltro. Y, bueno, colocar un geotestique que lleva, que hace impermeable del tratamiento que hay que hacer. Bueno, después lleva un suelo graduado, arena, piedra y toda la cañería que hay que instalar y lleva un dren final que va para que drene el suelo. Esto es un sistema que sería importante tenerlo en cuenta para todos esos lugares donde no pasa la red cloacal y sería una solución técnica muy viable de hacerse con bajo costo de mantenimiento, como dice acá el colega, que es muy amigable con el medio ambiente porque también reúne las condiciones de la parte ambiental, que cumple con todas las condiciones. Nosotros hicimos un trabajo grande y lo comento, hicimos en Pedernal, que es una localidad chica, pero vamos a abastecer toda la red cloacal que yo anduve en todo el trabajo del desarrollo de la obra civil y él colaboró conmigo en el tema del biofiltro y como eso es un biofiltro más grande, el proceso es el mismo, cambia la escala. Y, bueno, es un lugar donde no se puede hacer plantas de tratamiento ni hacer otro sistema, ese es el que cuadra justo para hacerlo y tiene un mantenimiento muy bajo, así que hay que tenerlo en cuenta para todos esos lugares donde no esté llegando la cloaca se puede adoptar ese sistema.